Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos en Colombia en la tarde de hoy. Vamos a impartir o a diferir una clase virtual que en estos momentos le impartí a un suscriptor sobre definición clásica de probabilidad. Este suscriptor en estos momentos se encuentra estudiando pues licenciatura en matemáticas y me comenta que en la probabilidad pues existen definiciones muy confusas. ¿Por qué? Porque de pronto en la aplicación con la intención de que para hallar una probabilidad sea un poco más fácil pues interpretan sucesos con distintos tipos de letras. Pero en este caso voy a definir lo que es la probabilidad ¿verdad? A través de una definición clásica. En primer lugar, cuando yo quiero interpretar un suceso, primero yo sé que la probabilidad viene siendo pues como una parte de un todo. ¿Sí? Supongamos que yo tengo un conjunto S, ¿cierto? Un conjunto S. Dicho conjunto S tiene un subconjunto que se llama E, ¿cierto? Vamos a llamar un subconjunto E y E tiene un elemento, pues un elemento A acá, ¿verdad? Supongamos que aquí hay un elemento E, aquí está un elemento C, ¿cierto? Entonces, aquí pues supongamos que en el E también existe un elemento D, ¿cierto? Entonces desde el punto de teoría del conjunto ya yo sé de que E es un subconjunto del conjunto S. Este conjunto S lo puedo denominar como el conjunto del todo. Entonces, esta parte que está aquí, este conjunto E que tenemos aquí, que tenemos estos elementos que están acá, ¿verdad? Hacen parte de S y representan una proporción decimal y porcentual de S, de S, S. Entonces, lo importante es que, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad significa la posibilidad porcentual de que ocurra un suceso. Entonces, este conjunto E lo puedo llamar suceso de que algo ocurra, ¿cierto? Y este E, obviamente que tenemos aquí, tiene pues N, perdón, H elemento. Entonces, yo lo voy a identificar, ¿verdad? Con que este conjunto, recuerden de que estoy hablando de conjunto, ¿sí? Entonces, este tiene H elemento, ¿sí? H elemento. Y este S que tenemos aquí lo puedo caracterizar como el conjunto de todas las posibilidades, es decir, de todas las posibilidades. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo decir de que S tiene N elementos, es decir, que que la posibilidad de que este suceso ocurra en N elementos del conjunto de todas las posibilidades, ¿verdad? Viene siendo pues una fracción. Pero antes de eso, yo quiero explicar el contexto de esto que tenemos acá. Supongamos, supongamos que yo tengo en el conjunto S, ¿verdad? Ahora, el conjunto S que tenemos acá, posibilidades posibilidades de lanzamiento de dado, posibilidades de salir una cara o un lado al lanzar un dado, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir de que los elementos de este conjunto vienen siendo que puede salir 1 y no, lo voy a dibujar pues en dibujito, que puede ser 1, que puede ser 2, que puede ser 3, que puede ser 4, que puede ser 5 y que puede ser 6. ¿Por qué lo hago en este dibujo? Para que no nos vayamos a confundir, ¿cierto? Entonces, S viene siendo todas las posibilidades de que pueda salir una cara al salir de un dado. O sea, puede salir 1, puede salir 2, puede salir 3, puede salir 4, puede salir 5 o puede salir 6. Y resulta que E viene siendo un suceso, es decir, de que E viene siendo un subconjunto propio de E, ¿cierto? Un subconjunto propio de S que puede ser todo el conjunto S o puede ser parte del conjunto S. Entonces, yo puedo caracterizar a E como un suceso. Un suceso cual, que al lanzar el dado, salga un número menor o igual a 3, ¿verdad? Supongamos que salga un número menor o igual a 3, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a encerrar aquí esto que está aquí como el conjunto E. Este es el suceso de que algo ocurra. Y resulta de que S tiene H elementos, ¿verdad? H, perdón, N elementos, ¿verdad? Entonces, si tiene N elementos, ¿cuántos elementos tiene S? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, de que tiene 6 elementos, ¿sí? Ahora, al lanzar el dado, salga un número menor o igual que 3. Entonces, aquí, en el suceso E, aterrizamos a que, como según decimos nosotros, E tiene H elementos, entonces H viene siendo igual a... ¿Cuántos elementos tiene E? 1, 2 y 3, entonces viene siendo 3, ¿sí? Bien, tenemos el suceso y tenemos todas las posibilidades. Ahora, ya teniendo estos eventos que estén aquí, vamos a explicar la fórmula de la probabilidad. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo este contexto que se explicó, entonces, la probabilidad, ¿verdad? Entonces, yo puedo llamar una P minúscula, ¿verdad? La probabilidad de que el evento ocurra, o sea, la probabilidad de que el suceso de que algo ocurra, en este caso, de que E sea el suceso, de que salga un número mayor que 3, viene siendo el número de elementos del suceso que ocurra entre el número total de elementos, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos, ya ahorita, que el suceso E viene siendo E salga menor que 3, menor o igual a 3, y S, que viene siendo todas las posibilidades de que salga alguna cara del dado. Entonces, ya yo sé de que H viene siendo igual a 3, porque la forma puede caer 1, puede caer 2, o puede caer 3, porque es un número menor o igual a 3, y todas las posibilidades viene siendo 6, porque puede caer alguna de esas caras, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que ocurra ese evento viene siendo o sea, yo le coloco P minúscula porque voy a explicar algo, P de E viene siendo igual a H, que vale 3, y S, que vale 6. Entonces, simplificando, tercera 1, tercera 2, ¿verdad? Viene siendo un medio, y al dividir 1 entre 2, viene dando 0.5 Y este, la probabilidad de que ocurra el evento, yo le coloco P, ahora porque voy a explicar algo, 0.5 por 100, viene siendo el 50%, o sea, que la probabilidad de que salga 1, 2 o 3, viene siendo el 50%, ¿sí? Entonces, aquí cabe notar de que la probabilidad de que algo ocurra viene siendo elementos de que ocurra el evento entre el caso, el número de casos totales posibles que ocurra el evento, ¿sí? Entonces, aquí yo llamo P minúscula la probabilidad de que ocurra el suceso, ¿sí? Ahora, si yo digo, si yo digo que Q viene siendo la probabilidad de que no ocurra el evento, ¿sí? En conjunto, ¿qué me doy cuenta? Que esto que está aquí fuera de S esto que está aquí fuera de S viene siendo el complemento de E, ¿sí? Entonces, Q que viene siendo de que no ocurra el evento lo puedo llamar y voy a colocar aquí E complemento viene siendo de que no ocurra E ¿verdad? Si no ocurre E entonces, obviamente, yo puedo llamar probabilidad de que no ocurra E, ¿sí? También hay un teorema que yo puedo decir que la probabilidad de que ocurra P más la probabilidad de que no ocurra me da 1 Claro, porque si yo sé de que 0,5 más Q es igual a 1 entonces Q viene siendo igual a 1 menos 0,5 ¿sí? Igual a 0,5 ¿ya? Pero yo no quiero hacerlo de ese contexto tan sencillo porque yo sé de que Q que es el complemento de todo esto viene siendo la probabilidad de que no ocurra el evento E Entonces si yo tengo P más Q es igual a 1 entonces P viene siendo probabilidad de que ocurra más la probabilidad de que no ocurra E porque ya yo lo dije aquí viene siendo es igual a 1 saca P lo reemplazo por P y Q lo reemplazo por P y me y llego a que probabilidad de E más más probabilidad de que ocurra más probabilidad de que no ocurra viene siendo igual a 1 por lo tanto por lo tanto yo al despejar acá ya yo sé que la probabilidad de que ocurra E es 0,5 ya lo calculé acá entonces yo voy a acá probabilidad lo voy a colocar aquí de negro probabilidad de que ocurra E viene siendo igual a 0,5 porque ya lo resolví entonces la probabilidad de que no ocurra E viene siendo yo paso probabilidad de E a restar y me quedaría así esta es la fórmula de que no ocurra un suceso E entonces ya basta reemplazar porque ya tengo la probabilidad de ah perdón menos si vas a restar entonces ya yo sé de que la probabilidad de que no ocurra E viene siendo 1 menos probabilidad de que ocurra E la probabilidad de que ocurra E es 0,5 igual a 1 menos 0,5 me da 0,5 ahí si lo multiplico por 100 y me da también el 50% la probabilidad de que no ocurra viene siendo el 50% ¿si? entonces ya ahí podemos avanzar a ejemplos donde donde que podamos resolver para explicar un poco más de el contexto de la definición clásica de la probabilidad primero vamos a identificar el suceso como un número ¿por qué? ¿por qué les digo? para no confundirnos primero yo centro en que la probabilidad de que ocurra más la probabilidad de que no ocurra es igual a 1 pero también pueden existir varios sucesos dado este conjunto yo puedo decir de que hay un suceso yo porque lo generalicé acá ¿si? pero yo puedo decir de que ¿cuál es la probabilidad de que salga 4 y 5? entonces yo puedo encerrarlo esto y hay otro subconjunto entonces ¿qué generalizo aquí? quedado varios sucesos E sub 1 más la probabilidad de que ocurran varios eventos más G sub n viene siendo igual a 1 porque todos los eventos están centrados pues en un mismo claro en un mismo suceso de el conjunto general general de 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 un conjunto S general ¿si? de todas las posibilidades entonces ahora vamos a hacer un ejemplo acorde a este tipo de probabilidades bueno tenemos ese ejemplo ¿cuál es la probabilidad de salir 3 o 4 en el lanzamiento de un dado? ¿si? entonces el suceso bueno primero S ¿verdad? S son todas las posibilidades ¿verdad? ¿cierto? entonces S viene siendo n que viene siendo todas las posibilidades y pueden salir 6 posibilidades porque pueden salir un lado del dado ¿si? y el suceso E ¿verdad? que viene siendo la probabilidad perdón de que de salir 3 o 4 ¿cierto? entonces entonces aquí como E identificamos H ¿verdad? que es el número de elementos D vienen siendo dos elementos porque pueden salir 3 o puede salir 4 ¿cierto? entonces la probabilidad de que de salir 3 o 4 viene siendo igual a H sobre N ¿verdad? entonces H sobre N viene siendo 2 sobre 6 y 2 sobre 6 mitad 1 mitad 3 es igual a 1 tercio y 1 tercio es igual a 0,333333333 por 100 es igual al 33.3% ¿si? ya tengo la probabilidad de ahora ahora ¿cuál es la probabilidad de que no salga E? entonces la probabilidad de que no salga E viene siendo el complemento entonces viene siendo y lo voy a tomar desde aquí 1 menos 0,3333333 y esto me da 0,66666 ¿verdad? y esto es igual a 0,66 si lo multiplico por 100 entonces me viene dando el 66.6% y lo aproximo a 66.7% y ya la probabilidad de que de que ocurre y que no ocurre el evento viene siendo igual a esos porcentajes que nosotros vemos allí entonces vamos a pasar a otro ejemplo ok bueno entonces vamos a hacer este ejemplo en una baraja de póker si se escoge una carta al azar vamos a ver el primer suceso el primer suceso es que salga un as entonces vamos a llamar este suceso E1 ¿verdad? ¿cierto? E1 entonces este suceso que vemos aquí E1 podemos llamarlo probabilidad de E1 ¿verdad? ah perdón antes de esto vamos a ver primero N ¿verdad? N viene siendo el conjunto de todas las barajas una baraja de póker tiene 52 cartas ¿verdad? ¿cierto? eso lo sabemos y que viene siendo pues el número de elementos de S ¿cierto? y el suceso E1 viene siendo H que viene siendo el número de aces que tiene la baraja de póker entonces ¿cuántos aces tiene la baraja de póker? 4 ¿verdad? porque tiene 4 aces entonces la probabilidad de que ocurra este evento viene siendo igual a H sobre N como es la fórmula y viene siendo 4 sobre 52 entonces simplifico mitad de 4 2 mitad de 52 ¿verdad? 26 mitad de 2 1 y mitad de 26 13 entonces esto viene siendo igual a 1 sobre 13 y 1 sobre 13 según las posibilidades viene siendo 0,076 ¿verdad? 77 por 100 viene siendo igual a 7.7% entonces ese viene siendo la probabilidad de ese suceso que vemos allí ¿sí? voy con el segundo suceso un segundo suceso de que salga un corazón vamos a llamar este suceso E2 ¿sí? E2 entonces obviamente ya yo sé de que como es la baraja de póker N viene siendo igual a 52 ¿verdad? ese es el conjunto ese y vamos a llamar el suceso el suceso 2 H viene siendo igual a ¿cuántos? que salga un corazón ¿cuántos corazones hay? entonces tenemos que saber que en la baraja de póker ¿verdad? existen existen 13 cartas que tienen el corazón entonces 13 cartas porque desde A desde la letra A hasta la K vienen siendo 13 cartas entonces la probabilidad de que ocurra ese suceso viene siendo igual a H sobre N y viene siendo 13 sobre 52 ¿verdad? y 13 sobre 52 13 A va a 1 13 A va a 4 y 1 sobre 4 viene siendo igual a 0,25 ojo y por 100 viene dando el 25% tienen que darse cuenta algo que una cosa es el suceso y otra cosa es la probabilidad de que el suceso ocurra para que esto pueda tener sentido nosotros tenemos que saber cuántos son los casos posibles y esos casos posibles se llama espacio muestral ¿sí? probabilidad de que salga una letra roja de que salga una letra roja entonces llamemos este E3 E3 ¿sí? y enseguida ya lo podemos hacer directamente probabilidad de E3 viene siendo H sobre N ¿verdad? cuartos que salga letra roja ¿cuántas letras rojas hay? como hay ¿cuántas letras rojas tenemos? tenemos la mitad de la baraja viene siendo las letras rojas porque tenemos pica tenemos corazón ¿verdad? ¿verdad? y si lo multiplicamos por y tenemos cuatro letras por cada por cada denominación ¿verdad? y si lo multiplicamos cuatro por dos ocho es decir de que tenemos ocho porque son cuatro de diamantes cuatro letras de diamantes y cuatro letras de corazón sobre la cincuenta y dos y viene siendo ocho entre cincuenta y dos y ocho entre cincuenta y dos si ya lo divido directamente yo lo puedo o simplificarlo ¿verdad? mitad cuatro mitad veintiséis mitad dos mitad trece entonces la probabilidad de que ocurre el evento tres viene siendo dos sobre trece y dos sobre trece me viene dando cero punto uno cincuenta y cuatro que viene siendo multiplicándolo por cien el quince punto cuatro por ciento ¿sí? entonces vayamos a otro ejemplo ok vamos a hacer pues un último ejemplo de definición de de probabilidad clásica definición clásica de probabilidad primero vamos a hacer este ejercicio lanzar una moneda y que salga cara este suceso ¿cierto? resulta de que ese viene siendo o sea para ir recordando ¿verdad? que el que ese viene siendo pues el conjunto de números entonces ese viene siendo que salga cara o que salga sello ¿verdad? ¿cierto? que salga cara o que salga sello ¿sí? o también gráficamente pues podemos hacer esto ¿sí? o sea la posibilidad de que yo puedo llamar cara punto y sello puedo llamarlo cruz ¿verdad? entonces este es el conjunto S y ¿cuál es la posibilidad de que salga cara? entonces yo puedo denominar el evento E1 con que salga cara entonces el elemento E1 de que salga cara ¿cierto? entonces ya tengo los dos conjuntos y con base a S el número de elementos que viene siendo todas las posibilidades N viene siendo 2 y con E1 ¿verdad? el número de elementos H viene siendo igual a 1 entonces la probabilidad de que el evento ocurra de que salga cara al lanzar una moneda entonces sería H sobre N y H sobre N viene siendo un medio ¿verdad? porque es 1 sobre 2 y 1 sobre 2 da 0,5 por 100 me viene dando el 50% entonces ya tengo ahí este primer ejercicio resuelto ¿sí? ahora ya nosotros sabemos de que al lanzar una moneda puede salir cara entonces vamos a ver que al lanzar una moneda dos veces ahora vamos a lanzarla dos veces y la voy a hacer con un gráfico y lo voy a colocar de un solo color ¿sí? ¿verdad? voy a utilizar voy a ver para eso utilizo el color verde para ello ¿cierto? entonces aquí para yo saber yo tengo que utilizar el diagrama del árbol ¿sí? yo tengo el diagrama del árbol consiste pues en graficar una de las posibilidades ¿y por qué lo coloco de un solo color? porque yo estoy suponiendo de que el color verde es una es una sola moneda ¿verdad? más y como ya yo dije que cara viene siendo punto y sello viene siendo cruz entonces en el primer lanzamiento yo lo coloco aquí lanzamiento número uno puede salir cara o puede salir cruz entonces yo puedo hacer esto porque voy a lanzar dos veces y al segundo lanzamiento yo puedo como es la misma moneda yo tengo el mismo color cara sello cara sello ¿verdad? lo coloco del mismo color porque es la misma moneda ¿sí? es la misma moneda que se está lanzando entonces al tener la misma moneda que se está lanzando ya yo puedo colocar el conjunto ese ¿verdad? el conjunto ese con todas las posibilidades ¿cuál es la primera posibilidad? de que salga cara y cara en el lado número uno en la misma moneda puede salir cara cara puede salir cara sello puede salir sello cara o sello sello ¿verdad? perdón aquí yo era una cruz que iba acá ¿sí? entonces n viene siendo igual a 4 ¿sí? n viene siendo igual a 4 ahora los casos posibles ¿qué es? pues voy a llamarlo e2 ¿verdad? esto lo voy a llamar e2 ¿sí? el evento de que al menos salga una cara lo voy a llamar e2 entonces la probabilidad de que ocurra de que salga al menos una cara entonces que salga al menos una cara que salga una cara en alguno de los dos lanzamientos 1 2 3 y este no cuenta entonces perdón es que sí yo tengo que interpretar el suceso porque el suceso es una cosa ¿verdad? para yo saber cuál es el número de elementos que tiene el suceso 1, 2 y 3 tiene 3 ¿sí? ya yo sé de que n es igual a 4 entonces ahora sí la probabilidad de que ocurra el evento de que salga al menos una cara viene siendo h sobre n ¿verdad? y h sobre n viene siendo 3 sobre 4 ¿cierto? y si divido 3 sobre 4 me viene dando ya lo digo 0,75 entonces 0,75 y 0,75% viene dando el 75% es la probabilidad de que salga al menos una cara para finalizar esta sesión voy a explicar un ejemplo que es casi similar para lanzar una moneda pero en el momento de graficar es un contexto pues totalmente distinto ok bueno vamos a hacer este último ejercicio que dice lanzar dos monedas y que salga al menos una cara literalmente a veces nos solemos confundir porque una cosa es lanzar una moneda dos veces y otra cosa es lanzar dos monedas suele a que nos dé el mismo resultado pero la diagramación es muy diferente les voy a decir por qué porque resulta y pasa que este evento pues lo voy a llamar E3 ¿sí? E3 E3 ¿sí? entonces yo voy a diagramar ¿cierto? entonces si yo voy a colocar aquí para no confundirnos las líneas las voy a colocar de negro y voy a colocar la moneda número uno la moneda número uno puede ser cara o puede ser sello o sea puede ser cruz ¿sí? fíjense que bueno la primera moneda es esta pero la segunda moneda si la debo colocar de otro color ¿sí? es el mismo diagrama pero fíjense de que los contextos gráficos es diferente porque en cualquier momento pues aquí te pueden preguntar ¿qué diferencia hay entre lanzar dos veces una misma moneda y lanzar dos veces dos monedas entonces este viene siendo moneda uno y este viene siendo moneda dos fíjense de que esta moneda es de color verde y esta moneda es de color azul ¿sí? entonces al lanzar dos monedas entonces diagramamos de esa forma entonces obviamente el espacio muestral viene siendo ¿verdad? cara con la moneda uno cara con la moneda uno y cara con la moneda dos ¿sí? coma cara con la moneda uno sello con la moneda dos coma sello con la moneda uno coma cara con la moneda dos y sello con la moneda uno y sello con la moneda dos es bueno sí aquí en S pues obviamente N es igual a 4 es igual a K pero fíjense de que la forma de interpretarlo es diferente porque aquí estamos lanzando una misma moneda y aquí tenemos que interpretarlo porque en otro ejercicio suele pasar que nos puedan arrojar resultados diferentes y más adelante pues lo explicaremos entonces ya yo sé de que N es igual a 4 y el número de suceso de que salga menos una cara bueno ya yo sé que N es igual a 4 ¿sí? lo voy a borrar acá para que parezca más espacio y H viene siendo igual a que salga menos una cara 1 2 y 3 ¿sí? entonces 3 entonces la probabilidad de que ocurra el evento número 3 viene siendo igual a H sobre N esto sigue siendo 3 sobre 4 y obviamente para no pues sacar operaciones da el 75% y está explicado pues este contexto muchísimas gracias por haberme acompañado pues el día de hoy y estaremos en una próxima intervención explicando lo que es probabilidad condicional pero en horas de la noche o antes de esta transmisión vamos a hacer diferentes ejercicios que tengan que ver con la definición clásica de probabilidad para poder entrar a lo que es probabilidad condicional muchísimas gracias y que pasen un excelente día que pasen un excelente día Gracias.